Caracol Podcast presenta El gallo de Radioactiva Yo siento que en un país como Colombia todos los días, hagan lo que hagan personajes como Paola Jara, como Jesse Uribe como Epa Colombia, La Liendra pues tienden a ser tendencia y tienden a ser noticia y a veces digo, ¿cuándo seremos noticia nosotros? RR confirmado, papi, pues Cuando contratemos La Liendra para el gallo porque también entonces la radio dice pues si estos manes son los que dan noticia entonces vamos a tener más sintonía si contratamos un youtuber que ha pasado en algunas ocasiones y entonces ponen el youtuber en la emisora efectivamente eso da noticia y el youtuber sigue siendo más famoso y la emisora se va a pique pero si quiere que seamos noticia podemos contratar La Liendra podemos perder toda la sintonía pero seremos noticia es de escoger Todo Melanie Ahora bien, si lo que usted busca querido Pacho y pues algunos oyentes también tanto del programa como del podcast es una cuota femenina pues que les parece Gina Calderón o Ana del Castillo ¿Quién sabe que nos pidan de pago? ¿No? O de pronto pues alguna sustancia líquida etílica para su salario ¿Qué? ¿Cómo es? ¿Cómo sería? Porque me he puesto a pensar que el youtuber o el influencer pues es exitoso o tendrá sus seguidores en el mundo digital el que hace radio pues tendrá sus seguidores y su canal es la radio como el que hace la televisión su canal pues es donde trabaja y el canal por el que realmente sale entonces eso a veces de hacer un mix de llevar al youtuber o al influencer a la televisión o el de la televisión a la radio y viceversa al final es una estrategia que es como pobre Sí, pero en la que hay que invertir dinero es como una putifiesta Gina Calderón o sea, vale, vale un dinero obviamente el dinero que se gasta de trago y en los lugares donde esté debe ser muy amplio pero igual se ve pobre El resultado es nefasto sí, siempre será nefasto es como un guayao pero de bazuco yo me he confundido mucho últimamente porque pues en ciertos perfiles de Instagram yo veo muchos modelos y cuando me meto a ver la foto pues no es una modelo ni un modelo es un DJ entonces digo ¿cuál es el afán de querer parecer modelos? ¿o será también que su producto es igual de bueno a la foto que posteó? No sé es que son muchas dudas son muchas preguntas yo por ejemplo veo que fue tendencia en Colombia hace unos días el sudado de pollo de Paula Jara y esto salió en diferentes medios y se habló de esto y yo siento que nosotros somos como el sudado de pollo ¿de qué me hablas bien? ¿así de tristes nos vemos? así de tristes pero el sudado de pollo de Paula Jara o sea nos vemos pálidos sin sustancia y aguados no, qué triste y sin sabor por eso es que debemos acudir a los que saben a los que realmente nos pueden entregar herramientas de marketing y de publicidad ¿cómo hacer para que el gallo de radioactiva y el gallo podcast triunfen? aquí encontramos la solución hola buenos días hola buenos días hola somos Diego Melo y Santiago Melo de la agencia de publicidad LOL creativos y asociados y decidimos hacer este call to action después de una reunión de un meeting en el que mapeamos algo por ayudarles a surgir a ustedes del todo las cenizas en donde se encuentran en este momento ¿surgir del qué? del lodo del lodo de las cenizas del lodo de las cenizas donde se encuentran en este momento ¿en serio? ¿así de mal ven? mal es poco o sea ustedes están graves en términos de merchandising y branding ustedes están mal 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 ¿pero eso se puede mejorar o eso ya es irreparable? bueno en eso estamos o sea es que tuvimos una reunión como para mapear este conflicto que ustedes tienen este core un core que ustedes tienen gravísimo y lo que mapeamos pues como el el tema más importante que nosotros mapeamos es que a ustedes les falta para generar un buen engagement ok pues no ser simples locutores sino personalities y así o sea en inglés personalities de hecho a ustedes les falta poner sus biografías de las redes sociales en Instagram en Twitter y todo esto cosas en inglés o sea ustedes lo ponen en español y eso está muy malo o sea tienen que poner que son personalities radio personalities pero una pregunta pero eso ¿cómo es que le dice usted? Radio personality radio personality porque normalmente eso existes en el mundo de la farándula la televisión por eso la radio eso ¿sí? por eso por eso radio personalities o sea nosotros como equipo creativo tenemos muy claro que la farándula más paila y la base de la pirámide es la farándula radial pero igual tienen que poner cosas en inglés ¿no? porque igual son farándulas son un medio de comunicación el más pobre y el peor pago pero lo tienen que poner en inglés ok y como pues digamos que saberlo pues más o menos se sabe y uno fusila cosas pero ¿qué descubrieron pues en esa investigación? mira lo primero que nosotros analizamos que lo primero que nosotros mapeamos en la reunión que tuvimos porque o sea a los creativos nos gusta mucho reunirnos es más nosotros tenemos un smartwatch que siempre nos tira una notificación de reunión 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 de 15 minutos de 16 minutos de 34 minutos de 2 segundos etc entonces lo primero que mapeamos en este meeting es que ustedes se visten muy paila o sea ustedes se visten como ingenieros y eso está muy mal o sea ustedes no usan chaquetas de cuero con taches ni camisetas escotadas tipo tropipop ni se llenan el cuerpo de maricaditos como candongas collares pulseras y accesorios de piratas del caribe ah ok deberíamos hacer eso claro para ser cool para tener onda por supuesto huevón por supuesto huevón te debes ver bien maricas es que ustedes deberían hacerse como un estudio fotográfico huevón pero pues o sea no que se tomen las fotos los mismos ustedes ahí con ese celular de dos pesos que tienen huevón que es lo que hacen sino hacerte un estudio fotográfico de verdad huevón porque ustedes más que dj si de verdad quieren surgir huevón más que dj tienen que ser modelos huevón hay que ser modelos huevón universos hermosos huevón porque la gente lo que escucha son las fotos huevón la radio te digo la radio vale chimba huevón si tú lo sabes huevón pues con todo lo sabes huevón la radio vale chimba huevón lo que hay que hacer es verse linda en redes sociales huevón tú no sabes claro pero es que la gente linda en redes sociales abunda no pero hay que ser parte de esa onda o sea cuando a ti te contratan a ver tú sabes escribir interpretar personajes presentar canciones manejar consolas no no tengo 52 mil seguidores eso es lo importante pero eso no quiere decir que sea el éxito o que un producto sea bueno si es el éxito claro huevón ser lindo marica tienes que ser lindo huevón lindy o mejor lindy ser lindy ya huevón eso es lo único que necesitas huevón vamos a aplicar las recomendaciones de ustedes y listo las hacemos ya con eso yo creo que estamos ¿no? no falta algo marica lo cuarto huevón falta algo es muy importante es que ay vamos ánimo las comisitas cotadas se consigue fácil la chaqueta de cuero de los taches también si pero lo que nos falta lo que nos falta es que a ver cuarto por favor por favor dejen de decirle pacho a pacho huevón por favor por favor entiéndanlo porque no lo entienden porque lo siguen haciendo huevón yo no entiendo por favor es que ese apodo es muy bajo huevón le quita todo el poquito estilo que puede tener ese programa así de grave es grave y lo que sigue o sea es muy grave gravísimo pacho es puro apodo de señor que después de comer empanada se limpia todo y simulado la grasa de los dedos en la bota del pantalón huevón no no es terrible no eso no es nada huevón pacho huevón es que mire como se me pone la jeta cuando digo pacho huevón horrible pacho es puro nombre de señor que se pone camiseta de un equipo de fútbol y le pone al french pudel una camiseta igual para sacarlo a pasear huevón no 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 en serio y como si fuera poco pacho es puro apodo de señor que seca los calzoncillos en la ventana de la casa y la casa da la portería de la unidad marito o sea es puro señor que no sabe usar el microondas huevón no es terrible es terrible no eso hay que cambiarlo dejen eso por favor no más huevón no más con eso y los tenemos que dejar ya mismo tenemos una reunión tenemos un meeting siempre estamos en reuniones tenemos meeting ya y meeting en una hora y en una hora y media y en una hora y 47 minutos y tenemos 7 meetings por la tarde tenemos muchos meetings y recuerda que nosotros los creativos de agencia de publicidad tuiteamos cosas todas locas sobre las empanadas y el tinto ah bueno bueno que sería la creatividad y las reuniones oye que es esto de killers de killers de killers eso me gusta entonces es como ya de cuchos pero me gusta bueno vamos a tener que trabajar en muchos frentes para intentar que este sudado de pollo de paola jara este gallo podcast empiece a tener sustancia claro que sí Pacho falta mucho por trabajar y ya sabemos uy dije Pacho ya le empecé a embarrar es que no aprendo perdón 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 Francesco Francesco dígame Francesco Francesco perdón Francesco yo a pesar raíz de estos consejos de estos creativos he pensado como en cuál apodo o cuál nombre pues empezar a ponerle a Pacho y pues no sé se me ocurrió como llamarlo Mati o sea como Matías o Salva como Salvador pero no no me cuadra hay que seguir pensando a ver cuál cuál apodo ponerle a Pacho para que sea cool para que sea un man con onda lo importante es que ya hemos empezado a trabajar para tratar de darle sustancia a este pobre y triste sudado de pollo que que nombre le vamos a poner a este episodio a este capítulo del gallo podcast pues el título parece una una letra de alguna canción de estas de el folclor samario cartagenero de una champeta el capítulo se va a llamar el sudado de gallo vaya vaya o si quieren el sudado de gallo o el sudado de gallo lo que ustedes quieran claro que es mejor sudado de gallo o un gallo sudado yo creo que sudado de gallo así encontraremos el éxito en este capítulo sudado el gallo de radioactiva de gallo de gallo de gallo de gallo de gallo